Para realizar una búsqueda sencilla en Ingenio, debemos introducir los términos de consulta en la caja de búsqueda. La búsqueda sencilla en Ingenio es como una búsqueda tipo Google. Pongamos un ejemplo. Nos da tres opciones de búsqueda. Todo, que realizará la búsqueda en todos los recursos de la biblioteca, tanto físicos como electrónicos como digitales, catálogo, que realizará la búsqueda sobre el fondo físico de la biblioteca y biblioteca digital, que realizará la búsqueda sobre los recursos electrónicos y digitales de la biblioteca. Comencemos buscando en todos los recursos. Estas opciones también las podemos ver en este menú desplegable. Obtenemos 1.237 resultados que nos aparecen en la parte de abajo. En la parte de la derecha podemos ordenar nuestros resultados con estas opciones. Relevancia, fecha, autor, título. Además, podemos seguir haciendo filtros en nuestra búsqueda. Por ejemplo, si queremos buscar en una biblioteca en concreto, tipo de documento, en una fecha en concreto, idioma, por ejemplo, vamos a ver de nuestros resultados cuáles son los documentos en inglés. Tenemos 167 resultados. Si queremos eliminar un filtro, podemos dar a eliminar filtros o directamente dándole a la X. Debajo de la caja de búsqueda también tenemos otras opciones para seguir refinando nuestra búsqueda. Aquí, por ejemplo, queremos saber cuáles son actas de congresos. Tenemos 6 resultados que son actas de congresos con nuestros términos de búsqueda. Aquí podemos buscar esas palabras que contengan esas palabras, que contengan la frase exacta o como hice por una de ellas. También podemos buscar en cualquier parte del registro, en título, en autor. Vamos a buscar que esas palabras estén en el título. Tenemos 77 documentos. Vamos a realizar una búsqueda con la opción catálogo, que nos buscará solamente los documentos físicos. En este menú podemos seleccionar la biblioteca que nos interesa. En este caso, vamos a buscar en la biblioteca de industriales. Y tenemos 11 resultados. Y si buscamos en la opción biblioteca digital, nos aparecen 1142 resultados y también podemos seguir haciendo filtros. Por ejemplo, vamos a buscar artículos y más. 1115 resultados. Si lo que queremos es buscar por algún campo concreto, por ejemplo, autor, título, ISBN, editorial, tendríamos que ir a la búsqueda avanzada. Pero eso es un tema que trataremos en otro tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.